¡Yeah! ¿Qué pasa chavales? Alegra esta cara que está tan pajillado Bueno gente, ¿qué tal? Bienvenido A un nuevo vídeo, en el vídeo de hoy Os traigo un vídeo un poquito diferente Un vídeo en el que simplemente es un palique De 10 minutos contando mis anécdotas De socorrista, y que cuando las contamos En Twitch pensé que quedaron graciosas y que podía Quedar un buen vídeo por Youtube, simplemente pues contando las cosas Que me han pasado de socorrista, que la verdad es que Han sido bastantes, son curiosas, han sido una risa Así que si te quieres enterar en este vídeo De cosas como, como me Desmayé en la piscina, siendo yo El socorrista, y tuvo que venir la ambulancia A recogerme, o muchas otras anécdotas Como que Silvia Hay besos que se acolan a mi piscina Los gis tirándole la caña a Silvia, y yo mirándole Oh, look at that, oh she's Pretty, oh my god, y me la ha tocado Chondo perdido en nota, yo creo que Te puede molar, te puede echar una risa Así que si te quieres entrar en todo esto, simplemente Quédate a ver el vídeo entero, te va a molar Son 10 minutitos, son dando un poquito de palique Contando mis anécdotas, te lo vas a pasar bien Siguillo, estás aburrido No tiene nada más que hacer, así que, ya sabes Y muy importante, cuando termines de ver el vídeo Entero, si te ha gustado, y solo si te ha gustado Le das un me gusta, me pones un comentario Y me dices, la anécdota que más me ha gustado Es la, es cuando Es cuando Es cuando haces el pino puente Y le metes el Es cuando haces el pino puente Con triple voltereta Y caes encima de la gorda que rebota Y, ah, divina El resto te lo inventas tú, ¿vale? Así que, te sabes Y ya está, ¿qué más quieres? Que hablo mucho Te dejo con el vídeo, ¿vale? Bueno, mi peor experiencia fue Cuando yo estaba trabajando de socorrista Un día No dormí muy bien Y me desperté por la mañana Yo me sentaba en un sitio Y tenía que estar vigilando la piscina Durante 10 horas Y me daba el sol en toda la cabeza Me estuvo toda la mañana andando el sol en la cabeza Bajé a comer al comedor Porque ese verano sí Pero no hay princesa sexual No Ah, vale ¿Qué dices? Entonces, claro, bajé a comer Y solo había pescado No quedaba nada de carne Ni nada bueno Había patatas fritas Pero olía pescado Y no comí nada Te pones que dormí mal Estando al sol Y sin comer ¿Vale? Ya va 3 horitas al sol Así Y viene un chaval todo preocupado Diciéndome ¡Socorrista, socorrista! Me levanto de la silla corriendo Voy Y el chaval ¿Puedo ayudar a mi hijo? Que se le ha salido el hombro Y yo no sé por qué Pero a mí me dio un impacto En el fútbol He visto gente partirse los dedos Le he visto a un chaval con el dedo Así, literalmente, pero para arriba He visto gente partirse el tobillo Mil cosas Y no me da cosas Pero en el momento de levantarme tan rápido Y no sé qué Y no sé qué Los nervios Y que En plan ¡Ay! Se va a ser el hombro ¿Me puede ayudar? Y yo digo Eso es lo mejor que no te lo toques Mientras yo le decía Eso es lo mejor que no lo muevas mucho Y vaya al médico a que te lo recoloquen Y empieza el padre a hacer así ¿Vale? El padre haciendo así Y yo No, no, no Movimiento brusco es mejor que no Porque puede ser peor Y puede tener problemas Y el padre hacía así ¡Cla! 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 Y yo No, no, no No hagas eso No le hagas eso Que puede ser peor Y el padre No, si es que yo ya se lo puse bien una vez Y el niño ¡Ah! Y yo estaba viendo eso Que no haya comido nada Estaba todo mareado al sol Y el padre ¡Pum! ¡Tirón! ¡Tirón! Y yo Por favor, no Para, para Y fui a coger una maca Para sentarme Y de repente ¡Pum! Me desmayé Y de repente ¡Ay! Ojalá verlo Cuando abrí los ojos Y había literalmente Unas 50 cabezas Alredo mía Y claro Eres el socorrista Porque si te pasa una piscina No pasa nada Pero es que tú eres el socorrista Eres el que tú tienes que ayudar a la gente Y eres tú el imbécil Que le ha pasado algo malo ¿Sabes? Entonces claro Era como ¿Estás bien? Sí, sí Y encima yo estaba de cachondeo Porque claro Era tan ridículo Yo me desperté ¿Estás bien? ¿Estás bien? Claro, sí, perfecto No sé qué Y yo intenté tomármelo bien Pero era ridículo Y además era Dios ¿Me puedes poner bien? No, no Y había un boxeador Que no tiene un golpe en la cabeza No sé qué Te has caído patata Un pedazo de golpe Y vino la ambulancia Con una silla de ruedas A la piscina Al borde de la piscina Yo el socorrista De un hotel que había Estaba petadísimo de gente el hotel Y salí yo con la camiseta de socorrista Y un tío con una ambulancia Empujándome en una sillita De ruedas Y yo mirando a la gente El recepcionista La gente que trabaja allí Los camareros Gente que yo conozco Porque yo trabajaba allí Y la peña me miraba como diciendo Vaya imbécil Porque es que yo era el socorrista ¿Sabes? Que vente Te pasa en una piscina No pasa nada Te puedes caer Pero si eres el socorrista Es como que tú Tienes que estar preparado Para ayudar a la peña ¿Sabes? Fue incomodísimo Mi jefe Obviamente no me iba No me iba A dejar en esa piscina No me quería echar Porque tampoco era plan Y no me iba a dejar en esa piscina Porque era muy ridículo Entonces me cambiaron a otro hotel ¿Vale? Por cierto Yo acabé en el Retro de Salud ingresado Porque yo incluso llegué A saltar unas gotitas de sangre Por la cabeza ¿Te acuerdas? Te mandé la foto No Pero no me pasó nada ¿Vale? Pero en mi siguiente hotel Me pasó una cosa Que ya era surrealista Eso pasó en agosto Y me quedaba pues 15 días de agosto Y nada de septiembre Me quedaba pues 20 días para terminar Yo no quería seguir trabajando A mí me dieron 3 días de baja Para no trabajar Pero yo no quería seguir trabajando Entonces digo Y yo No le voy a decir Que no quiero ir más Pero quiero que termine ya Yo me iba a Madrid O sea Ella se fue a Madrid Y yo No sé si incluso Ella podía que ya estuviera en Madrid Yo el día siguiente Me iba a Madrid Yo deseando que acabara ya Porque yo no podía ya Ni ver sangre Estaba Yo de los nervios De desabocarte Si veía sangre Me desmayaba Y claro Eres el socorrista No te puedes desmayar Y no quería más show Ni más problema El último día No sé muy bien cómo Pero hay Un tío Que es un guiri Típico guiri Borracho Totalmente ido de la cabeza Y está por la mañana Y el tío Por lo visto Se había pegado Una de fiesta increíble Y el tío Se iba a morir ¿Vale? Me preguntaron a mí Un poco rápido El hijo Yo de eso ni me acuerdo Simplemente le dije Para el hospital A mí Ni me mire Se fue para el hospital Se lo llevaron para el hospital El tío es inglés Y en Inglaterra Están acostumbrados A que tú vas a un hospital Y te atienden volando Tú vas aquí a España A un hospital Y puedes estar esperando 4 horas Sobre las 5 de la tarde Veo yo aparecer Yo estoy sentado Veo desde un sitio Que veo toda la piscina Y veo como la salida Del hotel Hacia la piscina Y veo arriba Al tío guiri así Con unas pintas De estar Borrachísimo Porque es que Beben muchísimo Los guiri Todo demacrado Y con la vía Puesta aquí Y veo el tío Que baja la escalera Con eso puesto en el brazo Y digo yo Verás tú Todo mareado Y hace así ¿Vale? Os prometo Y os juro por mi vida Hace así el tío Con la vía Y hace Y se la arranca Jurado por mi muerto Y de repente Yo me quedo mirándolo Me siento Porque el tío estaba de pie Me siento Porque digo Me desmayo Y de repente veo Un chorrito de sangre Muy muy finito Hacer así del brazo Os lo prometo Viene el hijo Todo preocupado Corriendo Por favor ¿Puedes ayudarme? No 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 Por favor Yo Mi amigo No 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 Mi amigo Toma Toma Tirita Tirita Y yo digo Mira Hospital Hospital No te arrimes Porque yo te lo prometo Que me desmayo Yo estaba Os lo prometo Todo mareado Yo todo mareado Todo agobiado Digo como el tío Venga para acá Con un chorro de sangre Del brazo Me desmayo Y me muero Yo me quería Ya de pensar Me estoy mareando Vi una mujer a ayudar Y dijo ¿Qué pasa? Y le dije Mira Te voy a ser sincero Soy socorrista Pero no puedo ver sangre Si veo sangre me desmayo Ese hombre se acaba de arrancar Una pilla Y le está saliendo sangre Del brazo Como un chorro Como si fuera un grifo Lleva otro de aquí Porque me desmayo Y la mujer fue corriendo Le ayudó un poquito a la mujer Y se lo llevaron Yo ya no sé qué pasó Solo sé Que si me dijeron Que tenía que quitar yo la sangre Yo me acercé a los escalones Y vi goterones de sangre Y me quedé todo el día Os lo prometo Que yo no podía ver al tío Yo el tío Si lo veía Me desmayaba Yo en vez de estar atento a la piscina Me iba andando por detrás Estaba tomareado Estuve a punto de desmayarme 70 veces ese día Me iba andando por el césped Miraba la hora Yo me salía a las 9 Era a las 5 Desde las 5 a las 9 Se me hizo eterno Probablemente el peor Pero peor día de mi vida Os prometo nunca Eso es una película También una cosa Para que veáis que no he sido Tan mal socorrista Y es que sí que salvé a un niño ¿Vale? Vinieron dos guiris En el hotel no me ha quedado guiris Dos guiris Dos viejos Los dos eran unos viejos Tendrían 70 años Y tenían dos niños Chicos, chicos, chicos Que probablemente serían los nietos Pero los padres no los veían nunca Y se iban Estaba la piscina Estaba aquí Y estaba césped Y césped para allá Y se ponían allí O sea, no veían a los niños Y los dejaban No con unos manguitos Sino con un chaleco ¿Vale? Y un día Estoy yo sentado tranquilamente Y veo al niño Bajar las escaleras Corriendo Sin chaleco Corriendo, corriendo, corriendo Yo lo veo mirando Voy mirando, voy mirando Digo el niño se va a tirar a la piscina El niño se va a tirar a la piscina El niño se va a tirar a la piscina Sin chaleco El niño se va a tirar a la piscina Y yo de pie Veo, digo Cuento tres segundos Digo, segundas, segundas Tengo que ir corriendo Me tiro con gafas Con camisetas Con chancla Con todo Saco al niño así No sé ni muy bien cómo Hay mil técnicas Pero yo lo único que hice Fue sacar al niño Y ponerlo en el bordillo Justo viene la abuela andando Y me dice No, no He can swim He can swim Y la gente como mirando Como si yo me fuera tirado para nada Y digo, mira He can swim El niño lleva tres segundos bajo agua Como que he can swim No, no He can swim He can swim Y yo me quedé mirando al tío Diciendo Me cago en su puta madre Y me quedé yo Sentado en una silla Todo empapado Y toda la gente Claro, toda nerviosa Todo mirándome Y yo allí Sentado en una silla de plástico Todo roñosa Con una camiseta de tela Mojada así Con el pelo Mira mi pelo Y pues imagínate Todo empapado Así Con las gafas puestas del sol Que son estas Así Yo así Y vino una vieja a decirme Lo ha hecho muy bien Porque el niño se estaba ahogando Toma Y digo No, no Nada, nada Toma, toma Esto es para ti Que le ha salvado la vida a un niño Y digo No, no, no ¿Cómo que me ha salvado la vida? No te puedo coger propina Está Me lo han dicho en el curso Es imposible No, no, no Niño Para que te tome un cafelito No se va a enterar nadie No me digas que no Sí, que yo ¿Cómo me vas a decir que no es esto? Se acerca la tía y me dice Que te lo merece Que lo ha hecho muy bien Que lo ha hecho muy bien Y yo digo Me estaba dando el corte Pero claro Hay una piscina Que es un hotel lleno Pero llenísimo de peña Pero llenísimo Y todo el mundo me estaba mirando Porque había una vieja Intentando sobornarme Porque había salvado Ha sacado un niño de piscina Y lo peor es que me dio 3 euros Porque yo al final dije Venga, vale Me pongo la mano Había 3 eurillos En moneda de chatarra Algo así Y dijo Lo dejo en la mesa Y ya está Y la mujer Que lo hace muy bien Toma Un café Con tu robia O algo así No sé ni qué me dijo Después vino el viejo también A decirme Estamos atentos Me ha gustado mucho Como lo ha hecho No sé qué Te lo mereces Eres un hombre formidable No sé qué Y yo allí Todo empapado Así Todo rayado Iba a contar De cuando se colaba en la piscina O algo así Al día he dicho Cuéntalo Cuando te colabas en la piscina Como Adrián trabajaba De securista En plan Literalmente todos los días Creo que era O solo tenía un día de descanso Pues decidíme un día Intentando colarnos En plan Que yo me colara En el hotel Donde él trabajaba Entonces yo iba Íbamos los dos juntos Y luego él entraba primero Y yo luego entraba Como si viviese allí En plan en el hotel Como si estuviese allí De vacaciones Una guiri Un guiri Le tiró la caña Delante mía Que era muy pesado Conmigo Venía Y me hablaba Y era el tío Viene siempre Todo borracho Tendría por 20 añitos Pero un chaval Borrachísimo siempre Y viene Y me dice Me estaba diciendo Mi novia Y yo No puedo decirle a nadie Que es mi novia I want to talk to him Diciéndome Me la quiero ligar Y el tío se acercaba Ligaba con Silvia Yo claro Yo era socorrista Yo así mirando Con las gafas Mientras me cagaban sus muertos Y el tío ligando con Silvia Yo allí mirando así Y el tío diciendo Y Silvia claro Me miraba de reojo Pero nadie Podría saber Que éramos novios Claro El tío estaba allí ligando Y venía Oh look at that Oh she's pretty Oh my god Y me la toca Chondo perdido en nota Y yo allí Yes yes Very hot Very hot Pero al final se siente luego ¿No? Sí al final se enteraron Al final se enteraron Qué vergüenza Al final se enteraron Que eso cuando fue Eso fue Porque viniste un par de días seguido No me acuerdo Pero vaya Era un tiempo gracioso Como unos tiempos Pasábamos allí Oh Veraneando ¿No has visto lo que iría Haciendo Balconing? Balconing no ha hecho nunca Pero siempre se ha ponido A un niño Hace volterete Yo tenía que acercarme Decirle Anda que hay voltereta Chavales Los flotadores Uy qué coraje me daban Los flotadores Yo era el típico amargado No amargado Porque a mí me les ayudaba Pero la norma es que No se pueden usar flotadores En la piscina Y venía la típica gorda En su flotador Andando así Como falete Que se le veían Todas las lorzas Saliendo por los bikinis Andando Y yo en cuanto la veía Y me acercaba andando corriendo Y ella como que se hace De la tonta Se tiraba al agua Y claro Yo no me puedo tirar en el agua Yo tengo que decirle Desde el bordillo Ey, ey Ey, ey Y la tía Así en el tonete Tira Me movía Y la tía Se hacía los tontos Al final me compré un pito Y todo Yo pitaba Fuera Me acuerdo una vez Una familia que se tiró Dos horas montando Un flamingo Que además me lo quedé yo Lo robé ¿Qué flamingo? Flamenco El padre venía Todo morado El padre venía sudando Con la cara torroja De inflarlo Viene para mantenerlo a la piscina Y hago yo Se acerca y dice Mira, llevo dos horas Para inflarle esto a la niña Que se lo hemos comprado ahí abajo Déjame que lo meta Digo, mira Yo es que si lo mete Me expulsan No me echan de trabajo No lo puedes usar Y el tío Todo agobiado Sudando Por favor Lo tenéis que usar en la playa Por favor Ir a la playa Lo usáis allí No se puede El tío agobiadísimo De hecho lo dejaron ahí Yo lo desinflé Y nos lo llevamos Y nos lo robamos ya ellos